El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche aprobó recursos por 652.193 pesos como financiamiento público para gastos de campaña de los 13 candidatos independientes que contenderán en este proceso electoral estatal ordinario 2017-2018, lo anterior en el marco de la décimo tercera sesión extraordinaria, donde se determinó el monto del financiamiento público que recibirá cada uno de los 13 candidatos independientes, por lo que el candidato independiente a diputado local por el Distrito 1 recibirá financiamiento por 29.153.80 pesos. El candidato independiente a diputado local por el Distrito 04, financiamiento por 31.168.53 El candidato independiente a diputado local por el Distrito 5, 91.645.43 pesos. Los candidatos independientes a diputado local por el Distrito 08 recibirá cada uno 32.235.64 pesos. El candidato independiente al Distrito 09, 32.102.76 pesos. El candidato independiente al Distrito 10, 28.856.13 pesos, lo que es un monto total de 217.397.93 pesos. En cuanto al financiamiento público que recibirán los candidatos independientes integrantes de los ayuntamientos, el candidato independiente al Ayuntamiento de Calquiní recibirá 40.111.65 pesos, mientras que el de Carmen, 177.286.28 pesos. En tanto, el financiamiento de campaña para los candidatos independientes que contenderán por las juntas municipales quedó de la siguiente manera. Los dos candidatos independientes que buscarán la Junta Municipal de Atasta recibirán cada uno financiamiento público por 60.517.32 pesos. El candidato independiente a la Junta Municipal de Beca, 29.683.38 pesos. Y el candidato independiente a la Junta Municipal de Sabancú, 66.679.91 pesos. Con imágenes de Alejandro Borges, Elsie Martínez, Telemar Noticias.